Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para canal chicos El dia de hoy nos encontramos en un video serio Y la verdad no se como decírselos pero si Las ultimas actualizaciones de Toilet Tower Defense han sido algo decepcionantes Y antes de nada si tu eres nuevo en el canal Quiero decirte que yo no estoy en contra de Toilet Tower Defense Yo he subido muchisimos videos, mas de 100 videos de Toilet Tower Defense Soy un gran fan, yo empece a grabar Toilet Tower Defense desde que empezo el juego Desde que el juego se veia feo, osea de que los mapas no eran bonitos como lo son el dia de hoy actualmente Desde ese entonces yo empezo a subir videos Y yo lo hago todo esto para que ya sea que Telantric, los desarrolladores reaccionen Y sepan que es lo que quiere la comunidad Porque realmente siento que estan desviando el rumbo del juego Hacia un rumbo sin sentido En el que esto se esta haciendo peor a cada dia Y muchos jugadores estan decidiendo dejar de jugar Toilet Tower Defense Asi que bueno, una vez dicho eso Vamos a empezar con el video Si el video les gusta por favor dejen su like Si quieren apoyar a Toilet Tower Defense Y que este video lo pueda ver mas gente Y compartirlo para que llegue a poder verlo Yo que se hasta uno de los desarrolladores Por favor dejen su like Y si, como bien lo vieron en el titulo Y se los estoy acabando de decir El juego ultimamente esta decayendo bastante En especifico con las ultimas actualizaciones Y mas especifico las ultimas dos Donde han salido estas unidades Lo que es el Titan Beach Ball Man Que es este de por aqui Que bueno, la primer parte he de aceptar que trajo algo muy padre Que la verdad me gusto mucho Y creo que fue un reto bastante bueno Que es el mapa de San Isles Este mapa que la verdad esta demasiado pero demasiado divertido Y la verdad esta bastante retador De hecho yo podria decir entre comillas Que San Isles era mas dificil que The Void De verdad, The Void es mas sencillo que San Isles Y luego este mapa fue hecho mas facil Porque la gente no se lo podia pasar Así que este a mi me fue un poco mas divertido Que este Y no estoy diciendo que este sea malo Lo que me parece malo Es que en cada de las ultimas actualizaciones Lo que se centra en los desarrolladores Es en vender unidades Yo se que en la segunda parte de San Isles Habian sacado el nuevo Goatly Que es el Aqua Titan de por aqui Pero he de decir que el Aqua Titan Perdónenme si a la gente le gusta mucho esa unidad Yo se que tiene valor comercial Porque es dificil de sacar Y se tiene un valor alto en gemas Pero el Aqua Titan sinceramente para su uso Para mi a mi parecer es una porqueria A mi gusto yo siento que el Aqua Titan Es un Goatly de porqueria La unidad es malisima No sirve Tendra mucho daño por segundo Pero es muy mala Y ahi voy con la segunda cosa Las ultimas unidades tienen daño Es una barbaridad Es ridiculo lo que tienen de daño Vean Vamos a irnos por aqui Podran ver estas ultimas Pueden ver esta unidad de por aqui Esta tiene 80 mil de daño por segundo Que es lo mismo que tenia el Hyper Y demasiado poderosa parte Es chiquito Lo podemos colocar uno muy cerca de otro Y muy empalmado Lo que nos permite que teniendo Algunos cuantos puestos Colocado con una Booster Unit Ya pueda derrotar el juego Sin ningun tipo de dificultad Al menos la mayoria de los mapas Y este pueden ver Que si era este ya demasiado poderoso Y se vendia por Robux Este de por aqui Tiene 105 mil de daño Que la verdad es una barbarie Tiene daño tipo piercing Que ataca en hilera de linea recta Y aparte tiene 105 mil de daño Es demasiado brutal Y tambien se vende por Robux Y en la ultima actualizacion Otra unidad de Robux Que se vende por 120 mil Y por si fuera poco El Aquatitan Que es una unidad Que no la conseguimos con Robux Sino jugando al juego Es una porqueria Entonces no se Siento que las cosas que son por Robux Valen mucho la pena Pero las cosas que las conseguimos Dentro del juego De una forma normal Son una porqueria La verdad Y es algo que siento feo Porque cada dia Mas gente se esta retirando El ultimo mapa He de decir Fue algo bueno De la ultima actualizacion Siento que el mapa De The Void Fue algo bueno Lo unico que siento Que la rego bastante Fue que hayan puesto Esta nueva unidad De por aqui Y que fuera de Robux La hubieran puesto Como una No se Que la sacaran Como una nueva Godly de monedas En un crate infernal O algo por el estilo Y que si la compremos Por Robux Que se venda Yo que se Por unos 10 mil Robux O 5 mil Robux Algo que lo haga Casi casi Incomprable Para que la mayoria De los jugadores La saquemos De forma Normal Y que tal vez Compremos unos boost Para conseguir Nuevas moneditas infernales Y asi Intentar sacarlo del crate Y asi su valor Tambien seria mejor En el mercado Entonces No se Siento que estuvo mal distribuida Algo que me gusto Muchisimo La idea Pero lamentablemente No se llevó a cabo Es el modo abismal El modo abismal Algo que se decía Que iba a ser Todavia mejor O mas dificil Que el modo pesadilla Porque actualmente Si van a modo pesadilla Es facil Relativamente Con cualquiera De las ultimas unidades Que les enseñe Pero el modo abismal Es algo que esta divertido Y bastante bien Lo unico malo Es que el modo abismal Solamente ha sido creado Para el mapa De Devoid Y no sabemos Si el mapa De Devoid Vaya a ser Como el mapa De los relojes Como el mapa De navidad Como otros mapas Que hemos tenido Que solamente son De tipo evento Y que despues Estos son retirados No sabemos Como vaya a funcionar Devoid Espero que Devoid Pueda seguir Mas tiempo Dentro del juego Porque la verdad Es algo que le da Mucho sentido Al juego Y lo hace divertido Te pone un reto Nuevo Y una experiencia Pero lamentablemente El modo abismal No se puso Para los otros mapas Que realmente Hoy en día La gente Ya esta muy obsesionada Nada mas con la idea De los trades Ya nadie juega Casi los viejos mapas Todos quieren Pasarse el modo Endless Para que salga Un ultimate Y ese ultimate Venderlo por muchas gemas Y cosas por el estilo Que hacen que el juego Poco a poco Pierda el sentido Y eso es algo Que estoy bastante triste Algo que me encantaría Que siento que podría ayudar A avivar Y reactivar el juego Es que en las próximas Actualizaciones Ya no todo sea de Robux Que vuelvan a lo de antes El DJ yo se que si Era una unidad de Robux Pero una unidad de Robux Que no la tenías Que comprar directamente Podías comprar Tal como es El Titan Fanman Tu comprabas Algunos cofres Y te podías Tanto salir Como podía que no te saliera Y siento Que eso es lo importante Que debería de regresar Dentro de Toilet Tower Defense Podrán ver actualmente Que este mapa Es bastante bueno Pero que pasa Con todos los demás Ya han sido Totalmente olvidados Y la gente Ya no los pela Porque es algo aburrido Porque vean Tu llegas nuevo A Toilet Tower Defense Dices sabes que No tengo muchos Robux Pero quiero jugar el juego Porque esta divertido Solamente te compras El upgraded large laser Y te puedes pasar Todos los mapas A full auto skip Y ya realmente El juego pierde Todo sentido Entonces Siento que es algo Que hay que considerar Yo siento que El éxito real Que tuvo al inicio Este juego Era el hecho De que las unidades No eran tan fuertes Y todos los mapas Representaban un reto Yo me acuerdo Que antes Quien lograba pasarse El mapa de desierto En pesadilla Era un verdadero pro Porque el mapa Está muy cortito Y era algo Bastante divertido De hecho era Lo que nos daba Mucha alegría jugar También me encantó El mapa De Halloween Donde estaban dando Al corrupto El cameraman Porque de verdad Que Pumpkin Patch Hasta recuerdo su nombre Era como el campo De las calabazas Era demasiado Por demasiado Difícil Y hasta hicimos Estrategia De como pasarnos El mapa Y necesitábamos Unidades muy difíciles De conseguir Porque si no Era prácticamente Que imposible Y siento Que la falta De retos Y al juego Es lo que le ha faltado Por ejemplo Saint Isles Era un mapa Muy difícil Pero lo nerfearon Yo creo que la idea Del castillo Fue divertida Pero la idea De que lo hayan hecho Más fácil Es lo que no me gustó Solamente la idea Del castillo De que se pueda mejorar Creo que estaba bien Pero ahí en fuera Todos los demás Cosas que lo hicieron Que se hiciera más fácil Siento que ha perdido Totalmente el sentido Y es algo que siento Que va a terminar Matando al juego Que realmente Las actualizaciones Ya no se centren En hacer cosas divertidas En hacer cosas padres En hacer innovaciones Por ejemplo Últimamente El juego competencia De este Ha creado cosas Que están siendo innovadoras Porque están metiendo Toilets Que se pueden jugar Con ellos Cosas que son Totalmente distintas Porque otros juegos Que también son De Toilet Tower O bueno Que son defensa De torres Pero de inodoros Su temática Es distinta Y el juego No está muriendo Realmente no es que sea La serie de DaFuck Boom Que está muriendo Sino que la desviación Que le están dando Al juego Es lo que hace Que el propio juego Muera Y al parecer El desarrollador Todo su potencial Los entra en el endless mode Que es algo que ya la gente No quiere jugar Porque es aburrido O sea realmente es jugar Otra vez el mismo mapa Donde solamente la gente Que tiene las mejores unidades O está super pro Y aparte se queda Horas dentro del juego Son los que realmente Pueden llegar A una oleada Digna Para entrar En el rango Aparte de que Para jugar aquí Tienes que pasarte Como unas 100 o 200 horas Para poder conseguir Un super rango Y la verdad Eso es algo Tevido Y aburrido Y siento que Lo divertido De antes Y lo que le daba Mucho sentido al juego Era que decías Ah bueno Cuando no existían Les modos Puedo jugar Desierto con mis amigos Puedo jugar To the city Con mis amigos Puedo jugar Palm Paradise Y otros mapas más Que nos hacían divertirnos Y que realmente Todo fuera un reto Pero al todo A volverlo tan fácil Y que todo se centre Porque realmente Les voy a decir algo Esta unidad La nueva de por aquí El de mente Titan Cameraman Solo tiene Dos usos reales Y es Para hacer un Pay to win O sea Pagar para ganar Para pasarte The boys Y fácil Como lo vieron En mi video Del día de ayer Llegar a rondas altas En el Enders Y para todos los mapas Y para todos los mapas Se nos pasa Demasiado fácil Y pierde totalmente El sentido Pero bueno chicos Eso es algo Que quería hacer Siento que era Bastante necesario Desde ya Habían Antes hecho un video Pero estas últimas Actualizaciones Me están decepcionando Cada día más Y espero que esto Pueda solucionarse Porque la verdad Este es uno De mis juegos favoritos Tengo varios juegos favoritos De Roblox Y este es uno de ellos Y le tengo muchísimo aprecio Porque mucha gente De ustedes Me pudo conocer Gracias a este juego Y la verdad que me gustó Bastante poderlo jugar Y espero poder Seguirlo jugando Y que el juego No sea olvidado Y desaparezca Y tengamos que mudarnos A otros juegos Más de Roblox Que la verdad Ya quiero subir Otros juegos Porque la verdad Hasta a mi me parece Ya un poco sin sentido Por ejemplo Jugar en Less Mode Que ya no le veo Ni el sentido O sea El Titan Hasta allá Muchísima gente Lo tiene Si sacan otro Solamente la gente Que está aquí Lo va a conseguir Una y otra vez Luego me he puesto A revisar La parte de aquí Y hay mucha gente Que aparece su cuenta Como tres veces Con tres números distintos O cosas por el estilo Y si Es como que la misma gente Que consigue uno Se consigue otro Y otro Y otro Y bueno Eso es algo que la verdad Siento bastante feo Y pueda regresar A lo que era antes Lo veo difícil Regresarlo Sería reajustar Las unidades Para que todo estuviera Más balanceado Pero yo sé Que muchos usuarios Se unajarían Pero será la forma Correcta de poder hacer algo O crear algo más Como lo hicieron Con el evento del reloj Siento que esa fue A mi gusto Una gran actualización Porque teníamos Un Ultimate Que no solamente La gente más ultra Podía conseguírselo Sino que cualquier persona Con mucha suerte Se lo podía conseguir Y lamentablemente Lo quitaron Pero vaya A mi el mapa que estaba Me gustaba Sus voces estaban bien Y que no sé Algo se tiene que hacer Pero vaya Esto es lo que siento feo Porque estas últimas Actualizaciones Están concentrando En parece que Toiletower Defense Es un limón Que le queda Poco jugo Y lo están exprimiendo Al máximo Y quieren sacarle El máximo de dinero Hasta que el juego Desaparezca Parece que están haciendo Eso los desarrolladores Pero espero Que yo esté equivocado Y se corrijan Con el juego Y ya dejen de darle Tanta importancia Al Eldysmode Que realmente a mi Ya no me gusta O sea ya se me ha salgo aburrido Y tedioso de estar Tantas horas Para al final No poder ni entrar a top Porque las estrategias Que tienen Ya son demasiado Complicadas de conseguir Ya necesitas unidades Que casi nadie tiene Y solamente Los que tienen Muchísimas unidades Son los mismos Que se pueden conseguir Estas más Y que nadie más Las consiga Pero bueno Esa es mi opinión Era algo que quería compartir El día de ayer A mi no me pareció O sea me gustó Me encantó el mapa No les voy a mentir El mapa me encantó Pero lo único Que siento feo Es de que haya metido Esta unidad Que esa unidad Prácticamente te regala La pasada a The Void Porque vieron que Nos intentamos pasar El mapa de The Void Con otras unidades Más normales Y es difícil Pero con esto Prácticamente es pan comido Como lo vieron en el video También el día de ayer Así que bueno chicos Era algo que quería compartir La verdad Siento algo feo Porque es uno de mis juegos Favoritos Y espero que se haga algo La verdad para mi En mi opinión Yo creo que Que la actualización de Halloween Y la de navidad Fueron las mejores Y era como Llegaban bastante bien El juego Y siento que estos eventos Y cosas que se pueden realizar Por ejemplo Apenas estuvo el evento De The Games Siento que fue una buena oportunidad Para hacer algo Y se desviaron totalmente Pero bueno Esa es mi opinión Espero que esto cambie Espero que esto Se renueve Que ya no se centre todo Solamente en Rogue Estoy de acuerdo En que se vendan Rogue Pero mejor que se reventan Para poder comprar gemas Para poder comprar Yo que se Un Game Pass En el que Los quests Den el doble de gemas Y así poder existir más gemas Que los quests Den un poco más de gemas Porque conseguirlas Es prácticamente imposible Y que eso nos ayuda A conseguir otras nuevas unidades Que haya yo que se Que digan Ah sabes que a tal hora Vamos a abrir Y vamos a vender Unidades por 10 mil gemas Y la gente va a estar Comprándolas como loco Y los primeros 10 mil Que la compren La van a tener Y se va a abrir Cada tanto cierto tiempo Y cosas no se Hay más cosas Que se pueden hacer Lo único que desbalancean Muchísimo Es estas nuevas unidades Que tienen Daño Pero bestial Y aparte que son de Robux Yo siento que se les tendría Que bajar el daño Para que se nivele Contra las unidades Que hemos conseguido De forma normal Sin gastar Robux Y que esto Tenga un mejor balance Y así pueda haber Más jugadores Jugando el juego De forma simultánea Y serviría mucho más Así que bueno Espero les haya gustado Tienen su opinión Espero que También den retroalimentación Ni a esto Y lo compartan Para que ojalá Los creadores Del juego Hagan algo Más gente Se está quejando No soy el único Más youtubers Se están quejando Respecto a esto Y me gustan mucho Unidades Como que Si tienen un daño Pero está decente Tienen alguna desventaja Frente a otros Y que vuelvan a ser Funcionales Los viejos mapas Que teníamos Porque realmente Yo siento que es lo divertido Por ejemplo Antes Mi hobby O algo que me encantaba hacer Era jugar Palm Paradise Para conseguir monedas E intentar conseguir el Godly Y eso era en el tiempo Cuando salió el primer Godly El upgrade de Titan Cinema Man Y siento que eso Era lo que le daba vida Realmente al juego Pero bueno Espero les haya gustado Díaz Piden en los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Gracias!